Este, están sobrepasando el 70% de la deuda externa, no deuda pública. Yo me quedé sorprendido porque la deuda pública abarca la deuda interna y la deuda externa. Y yo tenía entendido que ese 70% que se dijo, y mírenlo aquí, tenía que ver, ese 70% tenía que ver con, miren ahí, la CEPAL coloca a República Dominicana entre los cuatro países de la región cuya deuda externa supera el 70%. Y vuelve y lo ratifica por aquí, que está en un 70%. Señores, miren, eso es para preocuparse, porque es que el país, fruto de la pandemia, las recaudaciones se han caído, la actividad económica se ha caído, el turismo se ha caído, que es la principal fuente de divisa, junto con las remesas que envían los dominicanos en el exterior y con las exportaciones de bienes y servicios especialmente de zona franca y que generan, tanto el turismo como la zona franca generan cientos de miles de empleos. Entonces, los compromisos que tiene el gobierno con un presupuesto deficitario que lo han cubierto con préstamo más préstamo, este presupuesto del 2020 que termina fue de 900 y tantos miles de millones de pesos, casi un billón de billones. Y entonces, se calculó, sí que se iban a recaudar alrededor de 700, le iban a entrar al gobierno de manera recaudatoria y con ayudas y donaciones, alrededor de 700 mil y pico de millones de pesos. Y entonces, el gobierno iba a tener gastos, tanto con el pago de la deuda, de los intereses de la deuda y capitales y de los programas sociales y las obras y los compromisos que tiene un gobierno, iba a gastar 900 mil y pico de millones. Iban a faltar alrededor de 200 mil o 170 mil millones de pesos que se cubren con préstamo. Y por eso, la deuda de la República Dominicana, que tenemos alrededor de 11 años, desde 2008 para acá, 12 años, teniendo déficit presupuestario, y ese déficit presupuestario se ha ido cubriendo con deuda. Por eso, la deuda del país ha ido aumentando de manera peligrosa y vertiginosa. Porque siempre hay un faltante. Es como que usted gane en su casa, usted tiene una familia, usted gana 20 mil pesos, pero usted gasta 25, le faltan 5 mil pesos, porque le entran 20, pero usted gasta 25. Esos 5 mil pesos que le faltan en su casa familiar, usted lo cubre con préstamo, pero llega un momento que eso usted no lo va a soportar. Usted se va a pique. Así es un país. Así es un país. Y hemos tenido ejemplos de países que han confrontado después serios problemas porque no tienen con qué pagar. Y le vienen entonces medidas súper duras con impuestos que la población no puede pagar y lo que va a pasar es hambre. Se destruye la clase media, se quitan una serie de programas sociales porque lo que hay es para recaudar, para pagar. Para pagar. Y nosotros, amigos televidentes, en este periodo de pandemia se han cogido casi 10 mil millones de dólares en estos meses y se siguen cogiendo. Hay políticos como Guillermo Moreno y otros, y economistas, que han planteado... Hay que decir que la mayoría de los países han estado cogiendo préstamo. Lo único es que este país está dentro de... El segundo país... ¿Qué más ha cogido préstamo? O sea, nosotros no le hemos oído a todos los países, a excepción de Brasil. A excepción de Brasil. Oigan, oigan, oigan cuánto ha aumentado. Para que ustedes tengan una idea. ¿Qué por ciento de endeudamiento se ha cogido en estos meses? Un 14.1%. O sea, casi un 15% ha elevado, según dice ahí, la deuda externa. Y eso es peligroso y eso es preocupante. Realmente, cuando un país se ve en una situación como esa, muchos dirán, bueno, la pandemia... Porque oye lo que dijo Tony Peñaguaba hoy. Respecto a cubrir, el gobierno va a invertir prácticamente cuando pase este año en programas sociales de ayuda. Con el quédate en tu casa, quédate ahí, los otros programas. Alrededor de 150 mil millones de pesos. O sea, dinero que se pudo haber invertido en otra cosa. O dinero que debió utilizarse para pagar deuda. O sea, el Estado, porque es verdad, una situación difícil. ¿Cómo tú dejas a la gente desamparada y lo dejas con los dos brazos? Los Estados tienen que ir en auxilio de esa gente. Y de esos empleados que han suspendido. Y de esa persona que apenas tienen los brazos. Eso es correcto. Eso es correcto. Pero ¿a qué costo? Y entonces, señores, ojalá eso no nos cree una situación. Porque distintos sectores, el gobierno en un momento dado dijo que son insostenibles. Mantener esos programas. Cuando el país no está recaudando ni está produciendo ni el mundo entero. Porque esto ha afectado el mundo entero. La producción se ha caído en el mundo entero. Las recaudaciones se han caído en el mundo entero. Nadie puede cantar victoria porque todo el mundo ha sido afectados. Porque hay que decirlo así. Uno más que otro. Hay unos que han sido más irresponsables que otros. Pero yo les voy a decir lo siguiente. Si aquí no se hubiera robado tanto. Como se ha robado. Como hay políticos que han robado. Otro gallo hubiera cantado. Nosotros no estuviéramos tan mal. Ni tuviéramos ahora esa presión. Con ese problema de la deuda. Señores, eso de la deuda. Eso es terrible. Porque después viene el Fondo Monetario Internacional. Y esos organismos internacionales. Y no imponen políticas criminales. Que mandan la mayoría de la población a pasar hambre. Porque le suben la luz, le suben la comida, le suben los impuestos, le suben una serie de cosas. Le suben los alquileres de casa, le suben todo. Y usted entonces, el salario se lo traga a la inflación. Y usted no hace nada. Ha pasado hambre. Yo recuerdo que en Argentina, y eso ha sucedido en varios países. Cuando hubo aquel famoso corralito que se produjo un descalabro económico. Fruto de las medidas que implementaron una serie de gobiernos de carácter neoliberal. Y un desbarajuste que hubo en Argentina. Men, la clase media andaba recogiendo comida en los basureros. Recogiendo comida en los basureros. La gente muriéndose de hambre en Argentina. Y eso no hace mucho. Eso fue en los años 90. Cuando estaba gobernando aquel país, Carlos Saúl Menem. Se fue al descalabro ese país. Un país que se creía que era europeo. Los argentinos son gente con parones. Gente con parones. Y la clase media. Eso vive bien de los países. Esos que tienen una estabilidad. Y que son los que consumen en gran mayoría. Bocados de pedicio. Entonces, Argentina entró en un periodo default. O sea, no podía pagar su deuda. Y hubo en un mes como cinco gobiernos. Nadie quería ser presidente del país porque era un desastre. Entonces, todo eso nosotros debemos mirarnos en esos espejos. Y los augurios son. De que como esta pandemia el turismo no se va. No es verdad que se va a restablecer por todo este tiempo. Hubo una caída incluso del turismo. En el último mes. Hay increíblemente algunos renglones de la economía. Que han salido a flote. Hay que decirlo. La construcción. Hay que decirlo. Hay que decirlo.